Un Rockstar te cuenta todos los detalles de la fecha y hora de estreno del capítulo 1094 del anime One Piece. Recuerda darle like a este video y suscribirte a mi canal para ver más contenido. Monkey D. Luffy, un joven valiente con el sueño audaz de convertirse en el rey de los piratas acompañado por su intrépida tripulación, los sombreros de paja, Luffy se embarca en una travesía épica en buscar el legendario tesoro más conocido como el One Piece. En su viaje enfrenta desafíos increíbles lucha contra formidables adversarios y obviamente desentraña los secretos de su propio pasado. El anime One Piece pues estará nuevamente con un capítulo y el capítulo 1094 llegará este domingo 11 de febrero de 2024 y estará disponible por la plataforma de streaming de Crunchyroll gratis y obviamente también en español y de acuerdo a tu país se estrenará en el siguiente horario. En España se estrenará a las 9 horas, en Argentina se estrenará a las 5 horas, en Uruguay, Brasil y Chile a las 5 horas. En República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, Paraguay, Bolivia se estrenará a las 4 horas. En Cuba, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú se estrenará a las 3 horas. En El Salvador, Guatemala, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y finalmente México se estrenará a las 2 horas. Pero Rockstar deja tu opinión en los comentarios, dale like a este video y suscríbete a mi canal para ver más contenido. Recuerda también unirte a los miembros del canal y seguirme en mi página de Facebook y mi Twitch en Rockstar Resume por ver muchísimo más contenido por esas plataformas. Cabe aclarar que es contenido totalmente diferente al que se ve aquí en YouTube. Son más temas de celebridades y datos curiosos. Pero ahora sí, no siendo más, nos vemos en otra oportunidad y hasta pronto.